Y quiero pedirles que si a mí me deportan, ustedes sigan adelante con sus vidas. Y tú, mi amor, tienes que estudiar mucho para que te... No, abuela. O nos quedamos las tres o nos vamos las tres. No, mija. Nuestro sueño siempre ha sido que seas una residente legal de los Estados Unidos para que puedas tener una mejor vida. No vamos a permitir que por mi culpa destruyas tu futuro. Ya hablé con Silvia y ella aceptó que Cati se quede. Ya está decidido. Cati, tú te quedas. Y mamá, tú y yo nos vamos. Sí. ¿Te volviste loca, mamá? Yo no pienso quedarme aquí sin ustedes. Ustedes son mi vida. Ustedes son mi familia. No puedes desperdiciar todo lo que hemos hecho hasta ahora desde que llegamos a este país. Por favor. Entiende, hija. Es por tu bien. Para que puedas tener una vida libre. Entígnelo. Yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que destruyas todo lo que tu madre ha hecho. Tú perteneces aquí, hija. Tu vida es aquí. Este es tu mundo. Y lo más importante es que tienes un futuro aquí. Algo que no tienes en nuestro país. No voy a permitir que tires todo nuestro esfuerzo a la basura. Por favor. Hija, tienes que luchar por tu sueño. Por el sueño de las tres. No. Pero es que ustedes no pueden dejarme así nada más. Ustedes son mi familia. Y además, ¿qué voy a hacer yo aquí sola? Luchar por tu sueño, hija. Todavía hay una esperanza. Eres joven. Tiene que haber alguna manera de legalizarte. Por favor, tienes que seguir luchando por quedarte aquí, en este maravilloso país. Quizás cuando consigas tu residencia puedes mandar a traernos. Pues, estando las cosas tan difíciles, ¿quién sabe cuál sea el futuro, eh? Dicen tantas cosas. Tienes que tener fe en Dios. Él te va a ayudar. ¿Señora segura que se siente mejor? Claro que sí, muchacho. Ya viste que el doctor dijo que no es nada. Estoy bien, fue solo un desmayo. Pero gracias por preguntar. Señora, ¿no quiere que le diga a su hija y a su nieta? No, 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 no. No quiero preocuparles más. Debería. Por favor, prométeme que si vienen a verme no les vas a decir nada. Se lo prometo. Gracias. Oye, ¿tienes idea? ¿Para cuándo, para cuándo me van a deportar? ¿Crees que sea antes de Navidad? No lo sé. ¿Cómo te sientes? Mejor. Qué bueno. Mejor. ¿Y ustedes? Está muy bien. ¿Qué? Licenciado Luis, deje ya, deje ya de buscar pretextos para presionarme, para que yo resuelva el caso de la señora Roberta Martínez antes de la Navidad. Es que hoy es su último día de trabajo y es mi última oportunidad para pedirle, por favor, que me ayude a que no la deporten. Es una cuestión de humanidad, ¿eh? La señora Roberta está enferma y suficiente tiene con no ver a su familia antes de Navidad. Basta ya, licenciado. A la señora Roberta se le han otorgado todos los permisos necesarios para que la vea un doctor y para que esté en las mejores condiciones. Es cierto. Disculpe. Tiene que entender que hay leyes en este país, ¿sí? Hay normas, hay reglas que hay que seguir y sobre todo si se trata de un proceso de deportación. Señor, yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Lo sé. Lo sé. Discúlpeme. Lo siento, de verdad. Nada. Le deseo una feliz Navidad en compañía de su familia. Está bien, está bien, está bien. Usted también. Gracias. Adiós. Adiós. Y vaya con el oficial James sobre el caso de su defendida. Tiene que estar preparado para cuando regresemos de vacaciones. Hasta enero. Oh, entiendo. O sea, que van a deportar a la señora Roberta antes de que termine el año y yo no voy a poder apelar sino hasta enero. Vaya con el oficial James. Hasta luego. Hasta luego. James. ¿Esta es la liberación de la señora Roberta? ¿No puede ser? ¿Cómo la jueza la dejó su ley para Navidad? John. Oye, ¿y por qué traes esa cara? ¿No tuviste un buen día hoy? No, para nada. Un día pésimo. La juez Juan me dijo que había dejado algo sobre el caso de la señora Roberta contigo. ¿Ah, en serio? No. No, no. ¿No? No, no, no. No dejó nada. Qué raro, ¿no? Sí. James. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, John. Gracias. 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 Gracias.